De niños nos contaban la historia de que si pedíamos un deseo a una estrella fugaz, éste se cumpliría. En algunas épocas podemos verlas cruzando el cielo por las noches, y algunos podíamos llegar a imaginar cómo éstas se estrellaban contra el suelo. Pero, ¿realmente las estrellas fugaces caen al suelo? Y si es así, ¿dónde caen? ¿Realmente cumplen los deseos? ¿Qué tal jóvenes de ciencia? Yo soy Elin, el ingeniero. ¡Acompáñenme a averiguarlo! Para empezar, las estrellas fugaces no son estrellas, en realidad son meteoros. Un meteoro es un fragmento de roca o de hielo que entra en la atmósfera de un planeta, como la Tierra. Cuando éstos se encuentran flotando en el espacio interplanetario, se les llama meteoroides. Pero, al entrar en la atmósfera de un planeta, éstos se calientan por la fricción del aire y comienzan a vaporizarse o a desfragmentarse. El calor que se genera es tal que el meteoroide comienza a incendiarse y a brillar. En ese momento, su denominación pasa a ser la de un meteoro o estrella fugaz. Si el meteoro que ingresa a la atmósfera es muy grande y brilla más que el propio planeta Venus, se le denomina bólido. Y si éste es estrella contra la superficie del planeta, se le denomina meteorito. Entonces, una estrella fugaz en realidad es un meteoroide que entró en la atmósfera de la Tierra y se convirtió en un meteoro. El cual, a veces, va dejando tras de sí una estela de gas caliente que se ve como una cola. Las trayectorias de los meteoritos y la cantidad de tiempo que se ven en el cielo nocturno son muy rápidas. Incluso más rápidas que Carrerín subiendo y bajando esa colina. ¿De dónde vienen? El origen de estas partículas se encuentra en los cometas. Los cometas son enormes cuerpos celestes de hielo, polvo y roca. Los cuales orbitan alrededor del Sol, como los planetas, pero con órbitas mucho más excéntricas, más inusuales. Estos, a su paso, van dejando trozos de roca, polvo y hielo que quedan flotando en el espacio interplanetario. Cuando un planeta, como la Tierra, pasa a través de esa estela de partículas, éstas entran en nuestra atmósfera y se comienzan a incendiar convirtiéndose en meteoros. Así es como se generan las lluvias de meteoros o las lluvias de estrellas. Bien, entonces, ¿dónde caen? Las estrellas fugaces que ves en una noche normalmente no llegan a tocar el suelo. Estas se desintegran en el aire muy rápido. Por eso parecen destellos en el cielo que solo ves durante un instante. Si un meteoro llegara a sobrevivir a la entrada a la atmósfera y tocara el suelo, entonces ya no sería un meteoro. Se clasificaría como meteoritos, los cuales, por cierto, pueden llegar a causar daños catastróficos. Como el que cayó el 15 de febrero del 2013 en los montes Uranes en Rusia, el cual, a pesar de ser muy pequeño, dejó más de mil personas heridas. O el más famoso de todos, el meteorito, que fue probablemente una de las causas de la extinción de los dinosaurios. Así que allá arriba se ven más bonitos los meteoros, desintegrándose en la atmósfera sin llegar al suelo. ¿Cumplen los deseos? Las estrellas fugaces son fenómenos muy conocidos desde la antigüedad, tal vez debido a su peculiaridad y su rareza, ya que no todos los días tienes la oportunidad de ver una. Y si lo haces, será durante un breve instante, tan rápido, que cuando le digas a alguien que voltee a ver, la estrella fugaz ya no va a estar ahí. Y debido a esto, como cualquier otro fenómeno poco frecuente, nuestros ancestros les atribuyeron propiedades especiales y mágicas, como la de la buena suerte o la de cumplir deseos. Hoy en día sabemos que la naturaleza de estos fenómenos tiene un origen mucho más fascinante e interesante que las historias míticas de nuestros antepasados. Tan solo ponte a pensar que en esas noches tranquilas en las que puedes observar una lluvia de estrellas, en realidad estás pasando por la misma región del espacio por donde normalmente pasan los cometas. Eso para mí es mucho más fascinante que cualquier deseo que pueda pedir. Es maravilloso. Muy bien, eso es todo por mi parte. Ya saben, yo soy Elín, El Ingeniero, y espero que este video te haya gustado mucho. Si es así, déjame un like y suscríbete. Y nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. Adiós.